Música el punto de esto es el arbolito pero todo el mundo le dice la metida porque como allá hay una entrada para Concordia ¿y si vivan contentos? pues si porque donde más tiene uno su casita donde vivir y el río el esposo mío vive de la pesca lavando oro él hace oficios varios menos robar el esposo mío vive el esposo mío vive la esposo mío vive y el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy levantado y criado en esa orilla ¿En esa misma casa? Sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!